Ellos son Aarón Ocampos y Lucero Pereira. Tienen 31 y 17 años y son bailarines desde hace varios años. Aarón quiere tener un buen negocio y Lucero quiere ser una bailarina profesional. Ambos son de Villa Elisa y hoy nos presentarán un buen rock and roll. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver a tus amigos y amigas también ya verás que todos ellos la van a besar. Te dijeron ya, háganos ganar de la noche. ¡Qué bueno! ¡Qué energía! ¡Qué impresionante, por favor!